En la lección quinta trataremos las últimas instrucciones alternativas a la mediación y al arbitraje, como son la negociación, la transacción y la conciliación. En cuanto a la negociación, tomando la definición de Pruitt es un proceso en el cual dos o más personas deciden conjuntamente un acuerdo. ¿Qué ocurre? ¿Qué tipos de negociación encontramos? Puede ser o negociación directa o negociación indirecta. La primera de ellas, en la negociación directa, las partes son las que ellas por sí mismas hablan, se comunican e intentan llegar a ese acuerdo. Mientras que en la negociación indirecta, las partes son representadas por terceras personas y son los terceros los que negocian en nombre de las partes, como pueden ser las negociaciones a través de los abogados. En cuanto al procedimiento de la negociación, vamos a explicarlo de forma generalizada, aunque como se observa en la diapositiva, lo podemos aplicar a cualquier supuesto práctico, como puede ser la negociación en una compcaventa. En primer lugar, las posiciones manifiestan cuál es la más favorable para ellas. Posteriormente, hay que delimitar que cada una de esas partes tienen un límite. Si se llega a ese límite, las partes dejarán la negociación. Por tanto, lo importante es saber cuál es el espacio en el cual concuerdan las dos posiciones. Ahí, en ese intervalo, es donde se llegará al acuerdo de negociación. En cuanto a la conciliación, ¿qué es la conciliación? La conciliación es un método autocompositivo, son las partes las que se ponen de acuerdo, pero en este caso el conciliador, el tercero que interviene en la conciliación, va a proponer determinadas soluciones para que las partes lleguen al acuerdo, aunque no la impone, solamente la propone. Por tanto, podemos diferenciar claramente la mediación de la conciliación y del arricaje. En la mediación conciliación, son las partes las que ellas mismas deciden. El mediador solamente las acerca, no podía ni imponer ni proponer. En cambio, el arbitraje, como método autocompositivo, era el que imponía la solución. Aquí, en la conciliación, vemos que aunque sea un método autocompositivo, el conciliador tiene una posición activa y no pasiva, puesto que puede proponer soluciones. ¿Dónde se regula la conciliación? En la actualidad, la reciente ley de jurisdicción voluntaria 15-2015, de 2 de julio, regula el procedimiento de conciliación. Concretamente, este procedimiento de conciliación, cualquiera de las partes, ante una controversia, puede solicitar al secretario judicial o al juez de paz acudir a este procedimiento, pero sobre unas materias de libre disposición. Por eso, la ley de jurisdicción voluntaria limita la imposibilidad de acceder a la conciliación en determinadas materias, como puede ser juicios en los que esté el Estado por medio, o bien juicios de menores o personas cuya capacidad haya sido modificada judicialmente. Como hemos dicho, el órgano competente es el juez de paz o bien el secretario judicial, o bien del juzgado de primera estancia o bien del juzgado de lo mercantil, dependiendo la materia de la controversia. ¿Cuál es el procedimiento de la conciliación brevemente? Se inicia por la solicitud de las partes, como hemos dicho ante el órgano competente. Posteriormente, si se admite la citada solicitud, se citará a un acto de audiencia a los interesados. En dicho acto de conciliación, las partes pueden comparecer por sí mismas o a través de abogado y procurador. Si no se llega a un acuerdo, el secretario judicial o bien el juez de paz intentará que las partes lleguen a ese acuerdo, como hemos dicho anteriormente, pudiendo proponer soluciones. ¿Cómo finaliza este acto de conciliación? O bien llegando a un acuerdo o bien sin llegar a un acuerdo. En ambos casos, el juez de paz o el secretario judicial deberá recogerlo así en el acta. ¿Cómo se ejecuta el acto de conciliación? A través del acta más el decreto judicial. También pueden intervenir notarios o registradores, a diferencia de lo dicho en la ley de enjuiciamiento civil. La transacción. La transacción se regula en el código civil. ¿Cuál es su definición? Es un contrato por el cual, dando, prometiendo o reteniendo cada una de las partes alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o bien ponen fin a una controversia. Por tanto, hemos visto que la transacción puede ser judicial o extrajudicial. Extrajudicial porque evita el pleito o extrajudicial es porque una vez iniciado, finaliza. Lo importante aquí es delimitar cuáles son las materias en las cuales se puede transigir. En este aspecto, el código civil lo establece a senso contrario, dice cuáles son las materias en las cuales no se puede transigir. Concretamente, son tres, el estado civil de las personas, bien cuestiones relativas al vínculo matrimonial, imagínense, por ejemplo, modificación del vínculo matrimonial o bien creación de uno nuevo y sobre los alimentos futuros. Sin embargo, esas materias no se limitan a estas tres, sino que, piénsese en el artículo 1255, tenemos que hablar de materias de libre disposición. Por tanto, no pueden ser objeto de transacción ninguna norma imperativa, como pueden ser en materia sucesoria las legítimas. Con todo ello, habiendo analizado la teoría del conflicto, las características y la definición de mediación, así como el arbitraje, la mediación concursal, la negociación, la transacción y la conciliación, podemos señalar que en la actualidad, ante un conflicto, las partes no tienen que irse obligatoriamente a la vía judicial. Tienen unas alternativas, las llamadas ADR, los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. ¿Cuáles son las ventajas de los mismos? Que las ADR desempeñan un papel complementario con relación a los procedimientos jurisdiccionales, en la medida que, a menudo, muchos de ellos se adaptan mejor a los conflictos que en la vía judicial. En la vía judicial solo se crean más enemistades, más venganzas, mientras que en los ADRs todos ganan.